La situación económica en Costa Rica sigue siendo preocupante para muchos, tanto dentro como fuera de esta nación. La elección de Carlos Alvarado en el balotaje celebrado el pasado 1 de abril ha generado esperanza entre los costarricenses, pero también hace que muchos se preocupen por el futuro de las finanzas públicas en este país centroamericano desde la óptica fiscal. Para el economista Eli Feinstein, no solo se requiere una reforma fiscal que en estos momentos se discute en la Asamblea Legislativa de ese país, sino reducir el aparato estatal costarricense. Yo he sostenido que la solución debe de venir primordial y mayoritariamente por el lado del recorte del gasto. Ciertamente hay instituciones con funciones duplicadas, también hay instituciones que perdieron su objetivo, que ya no dejó de existir su razón de ser y sin embargo siguen existiendo. Recope, la refinadora costarricense de petróleo, no refina, desde hace 6, 8 años, no recuerdo exactamente, no refina, nada más importa producto ya refinado. Sin embargo sigue teniendo un departamento de refinación con ingenieros y personal muy calificado que ganan salarios muy altos. Y entonces mantenemos la institución, no hace lo que debería de hacer y más bien ahora Carlos Alvarado, el presidente electo, está hablando de buscar nuevos negocios para meter al recope, pero no en la refinación. Pareciera ser que las instituciones en Costa Rica se convirtieron en objetivos por sí mismas. Recientemente la calificadora de riesgo Fish Rating recalcó que la urgencia sobre el tema fiscal de Costa Rica creció durante el último año por las crecientes presiones sobre las tasas de interés y los signos de liquidez ajustada del gobierno. Básicamente lo que hemos hecho es actuar irresponsablemente como que si no tuviera consecuencias. Y las consecuencias ya las estamos empezando a ver. Hablaba de mayores tasas de interés, pero también en diciembre el gobierno se quedó sin dinero para pagar salarios y tuvo que salir corriendo a hacer una colocación de bonos de emergencia en condiciones bastante desventajosas que no han querido revelar las condiciones, pero se habla de que aceptaron o más bien tuvieron que aceptar rendimientos muchísimo más altos de los que normalmente el mercado demanda, ¿verdad? Para poder hacer la colocación y poder pagar salarios y aguinaldos. Recordemos que en este entorno económico el presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, sostiene transformar el tributo de ventas por un impuesto de valor agregado con una tasa del 13% y apostar por moverse a una renta global o mundial.